Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento de Dato Curioso, donde les tengo algo que a mí la verdad me dejó impresionado. ¿Sabías tú que en los 80s se pensaba que las úlceras eran a causa del picante, comida ácida o el estrés? Pero ahora ya se sabe que el 90% de los casos de las úlceras del intestino y el 80% de los casos de las úlceras del estómago son causados por una bacteria que se llama Helicobacter. Sí, ahora se dan cuenta ya los doctores, el que mantener tu flora intestinal en óptimo estado y principalmente evitar tener este tipo de bacterias son la mejor forma de prevenirte de que tengas úlceras. La mayoría de las personas que padecen de úlceras dicen haberse dado cuenta ya que empezaron con un dolor muy fuerte en el abdomen. Así que si tú estás experimentando dolor fuerte en el abdomen, busca al doctor especialista que te pueda ayudar. Visita nuestra página web donde encontrarás a los mejores cirujanos generales que son uno de los expertos en tratar este tipo de situaciones. Hasta la próxima.